la creación de una nueva agrupación. La creación de una nueva agrupación. De una agrupación. De una generación llena de talento. De una generación llena de talento. Da como resultado la formación. La formación. Innovación. Y ahora unen sus talentos. Su fuerza en el escenario. Su fuerza en el escenario. Y su corazón. Cambiando el estilo de hacer música. Escortar a los 구리. Escortar a los recuerdos. Eso es lo que tiene que bavir. Escortar a los Escortar a los escuelos. Escortar a los escuelos.